que nos escucha a estas horas desde el Congreso de los Diputados. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Continúa la negociación para conseguir los apoyos suficientes que permitan aprobar el proyecto de presupuestos, la ley de presupuestos generales del Estado. Ayer Pablo Iglesias y E.H. Bildu hablaron de buena sintonía. ¿Qué percibe usted? Pues percibo que vamos en la buena dirección. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Necesitamos unos presupuestos progresistas más ahora en esta grave crisis y por lo tanto esos presupuestos tienen que salir de la mayoría que ha dado la posibilidad de crear este primer gobierno de coalición de izquierdas. Y en ese sentido, pues como ayer pasó, fue un paso más y estamos trabajando para cuidar esa mayoría y para que sean posibles esos presupuestos. Estamos asistiendo en cualquier caso a una doble ronda de contactos, la de Carmen Calvo y la de Pablo Iglesias. ¿Actúa con el beneplácito de Sánchez, Iglesias? Bueno, tampoco hay que buscar el beneplácito. Somos dos partidos políticos y por lo tanto, como hemos visto en algunas ocasiones, sin dramatismos, tenemos posiciones distintas. En este caso, cuando hablamos de presupuestos, yo creo que hay un solo gobierno. De hecho, se están negociando ese borrador de presupuestos que se presentará conjuntamente y eso es lo importante. Luego, cada uno, y en este caso, pondría en valor el trabajo de nuestro secretario general, de Pablo Iglesias, que no solo ahora, sino también cuando hubo que tejer en otras ocasiones importantes con la moción de censura, con la investidura, pues bueno, es uno de los agentes, digamos, principales y que mejor hace ese trabajo. De momento, Iglesias se ha reunido con EH Bildu y con Esquerra. Hay quien interpreta que Sánchez ha delegado estos contactos en Iglesias para mantener todas las opciones abiertas y hay quien cree que Iglesias intenta presionar a Sánchez. ¿De qué se trata? Se trata, vuelvo a repetir, de conseguir los presupuestos y aprobar unos presupuestos que son los que necesita tanto la sociedad española como también, y haría hincapié, la sociedad vasca. Y en ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar con ese objetivo, sin demasiado ruido, pero bueno, dando pasos firmes en esa dirección. Y por lo tanto, vuelvo a repetir que lo importante es hablar con todos, pero sobre todo con aquellas fuerzas políticas que hicieron posible este gobierno de coalición y que van a hacer posible los presupuestos. Y quizás también, lo decía el otro día en una intervención aquí, con una proposición de ley de Vox, de estas que nos tiene acostumbradas, creo que tenemos dos modelos de reforma del Estado español delante de nosotros. Uno que mira a las derechas y que por lo tanto es una España caduca y una España en blanco y negro, y otro modelo que creo que es el que representa esa mayoría que es un nuevo modelo donde por fin podamos cerrar las crisis abiertas, tanto la institucional, la territorial como la social. O sea, que también mirada larga. ¿Sabes si Pablo Iglesias se va a reunir con más partidos? Sí, me imagino que Pablo Iglesias se va a reunir con todos los partidos políticos que puedan aprobar esos presupuestos. Esa es su labor. Algunas veces se hará de una manera más pública y otras veces, pues bueno, será un trabajo más callado que también es importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, pues como digo, trabajar y trabajar para que esos presupuestos sean posibles. En cualquier caso, ¿de qué van a depender las negociaciones? El PNV habla de una negociación sobre todo económica. EH Bildu abre el foco y se refiere a un cambio de rumbo en el Estado. Yo creo que los presupuestos, como creo que es obvio o no, son un instrumento principal que tiene el Estado o una comunidad autónoma para hacer política. Por lo tanto, ahí aparecen algunas bases que son importantes para ese cambio de modelo. Entonces, como digo, hay una mirada corta y una mirada larga. Lo primero, hacer frente a las necesidades sociales de las personas que están más afectadas por esta grave crisis. Eso es lo primero. Pero luego también mirada larga, ir poniendo o estableciendo esa hoja de ruta que nos lleve a, como digo, a hacer cambios más estructurales que permitan ese cambio de modelo de Estado. No estoy hablando solo de problemas territoriales, sino estoy hablando, por ejemplo, de plantear una valiente transición ecológica que cambie el modelo productivo del país, por ejemplo. Veremos lo que dice hoy el Tribunal Supremo sobre el presidente de la Generalitat, sobre Quintorra, pero parece que Cataluña se puede asumir en cierta inestabilidad y aunque Torra lo descarta, veremos si hay o no elecciones. ¿Cree que en este contexto Esquerra Republicana puede ofrecer suficiente estabilidad? Bueno, yo creo que es verdad que Cataluña lleva ya una temporada larga de conflictos y de tensiones, pero bueno, hay que ayudar también a que se relaje esa situación y yo creo que Esquerra es una pieza fundamental y esperemos que comprenda también la importancia de que los cambios en Cataluña, como yo creo que ellos saben, pasan por esos cambios también de modelo en el Estado central y por lo tanto todos vamos a remar en la misma dirección y espero que así sea. Merche Izpulva ya decía ayer que veía imposible un acuerdo en el que esté Ciudadanos. ¿Usted qué opina? ¿Ciudadanos es una opción planteable para Unidas Podemos? Lo hemos dicho ya yo desde luego y creo que otros miembros de Unidas Podemos lo hemos resaltado. Es muy difícil que Ciudadanos apueste por ese proyecto de presupuestos que nosotros defendemos. Su modelo es un modelo neoliberal que no compartimos y que creo que hace daño en este momento a esa salida de la crisis. Por ahí no tenemos que salir, no tenemos que repetir errores, sino que tenemos que salir con unos presupuestos en clave solidaria y demás justicia social, justicia redistributiva, reforma fiscal. Bien, todas esas cuestiones creo que Ciudadanos le dan un poco de yuyu, no sé. Ahora mismo hay varias opciones abiertas, aún así las negociaciones van bastante ajustadas en el tiempo. Si el acuerdo no llega y se prorrogan los presupuestos una vez más, ¿supondrá un fracaso del gobierno de coalición? Bien, no vamos a hacer... ¿No tiene miedo a que la oposición presione? Bueno, por supuesto que va a presionar, pero yo no pongo el horizonte ese fracaso, sino como digo que nosotros quizás desde Unidas Podemos somos un poco la fuerza política del sí se puede, es decir, todos tenemos y todas tenemos una responsabilidad y vamos a trabajar para tener esos presupuestos, porque el modelo también del señor Montoro, pues ya hemos visto en qué situación nos deja. Podríamos hablar del déficit de los ayuntamientos, podemos hablar de otras instituciones que se ven amenazadas por ese modelo. Por lo tanto, vamos a pensar que vamos a ser lo suficientemente responsables y capaces de acordar esos presupuestos que necesita el Estado. Aquí, en casa, ¿qué predisposición tiene el Carrequín Podemos-IU de cara a la negociación con el gobierno vasco para los presupuestos? Sí, predisposición toda, quiero decir, si el Carrequín Podemos es una fuerza que siempre va a hacer una oposición constructiva, pero también una oposición clara, entonces no podemos adelantar nada, habrá que dejar que hagan el trabajo el Departamento de Economía, que presente las directrices económicas, el borrador de presupuestos, y a partir de ahí, pues veremos dónde nos situamos. No esperamos grandes cosas, eso hay que reconocerlo, por lo poco que de andadura de este gobierno esos primeros pasitos no nos han gustado nada, no nos ha gustado cómo está enfocando el problema de la educación, cómo está enfocando las políticas de igualdad, sacando a Emma Cunde de Lenda Caricha, ha enfadado a mucha gente en poco tiempo, y quizás ese, como digo, no es un buen comienzo, pero en todo caso vamos a esperar y vamos a ver esas directrices económicas del presupuesto del borrador. ¿De momento no marcan ustedes ningún tipo de condición o línea roja? No somos de líneas rojas, lo que sí somos es de poner encima de la mesa las cuestiones, digamos, elementales, y en ese sentido esos presupuestos tienen que ir en una dirección, y tienen que ir acompasados, digamos, con esa idea que tenemos también de presupuestos en el Estado, por lo tanto, hace falta dar pasos valientes que, bueno, que ayuden a las mayorías sociales vascas a tener una vida digna, es decir, unos presupuestos que desde luego solo miren el modelo económico, las élites económicas, si quieran dejarlo todo como está, no es nuestro modelo, nuestro modelo es el que pone la vida y el cuidado de la vida, y lo común, ahora más que nada está muy claro en el centro, y por lo tanto, esos presupuestos tienen que pensar en reforzar la plantilla de Osakidecha, de educación, de, por ejemplo, hablábamos también de esa transición ecológica en el País Vasco, yo creo que hace falta una nueva ley que avance en ese sentido, por supuesto, empezar a pensar, y ahí tenemos que ser pioneros en un nuevo sistema de cuidados, un sistema de cuidados que permita afrontar este tipo de situaciones en la que estamos viviendo, bueno, pues con cierta fiabilidad para que las personas, sobre todo las más vulnerables, no sufran más, porque al final también esta pandemia es verdad que es un virus que ataca a todo el mundo, pero hemos visto que también tiene cara de mujer y también sabe de clase social. Entonces, bueno, todo eso tiene que estar ahí, lo analizaremos tranquilamente, hablaremos y, bueno, y veremos. Pilar Garrido, secretaria general de Podemos, Aldo Gui, diputada en el Congreso. Esker Kasko, gurekinizatia gatik. Bueno, subí, agur.